Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch, no olvides seguirme, tienes el link en la descripción Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo, un momento, ahora pongo la bomba, tío, es que no... ¡Woo! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! La presentación siempre tiene que ser lo peor Bueno, a ver chavales, hola Hemos grabado un vídeo esta mañana con Ale Mishiner Lo tenemos preparado para verlo y para reaccionar al momento La idea es ver el vídeo de esta mañana Que hemos ido a comprar todo esto de aquí Bueno, va, empezamos Y chavales, bienvenidos a la innovación Vamos a comprar ropa, chavales, muchas gracias por esa suscripción ¡Woo! Tío, bro, ha funcionado perfecto Ha funcionado perfecto, bro Vamos a ir a comprar ropa, ¿por dónde empezamos, bro? Esta Vesca, literalmente de uña Integrando los nuevos vlogs para directo Os la comisis Ahora me hace rápidamente, Alex, un chequeo de auto La verdad es un poco raro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo Bro, me he dejado la gorra, tío Hostia, que hijo de puta ¿Te he dejado el califo ahí, tío? No creo No sé nada, me la guardan para mañana Vamos a comprar ropa Esto, bro Realmente me la vas a hacer de asesor, bro Yo no decido nada ¿Me compro ese outfit, bro? Sí ¿Me te quedas prender? ¿Para hacer directos, tío? De una, creo, eh Bro, outfit directos, que lo voy a probar de una ¿Cuál de estos tres, bro? Hay tres, tío Guau, que guapo el de Eddie No, realmente el más fresco es este, eh Vamos, va, chavales Primero outfit Neil, me voy a comprar ropa guapa Sí, sí La primera ropa que se compra La más pedonaria Truco para cuando no queréis probar los pantalones Ponéis el codo aquí dentro Bueno, yo qué sé Me voy a pillar estos Y si me va grande, me jodo No, 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 se acaban de encontrar 5 euros Te regalo una suscripción en Twitch Póngelo, póngelo Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Tenía el pito fuera, tío Vale, dale, dale El Chiner tiene ya Tiene su flow ya Lo que te compres algo Lo tienes que usar para tu directo de después Voy a cambiar la mía Porque esto es enorme, chavales Camiseta Alpha Sniper, eh, bro Literalmente, con una cadena Qué asco me dan estos cinturones Lo que se han puesto Lo Alpha Sniper Qué guapo Tú, Jace, tío Pantalones O sea, si no encontro unos que me gusten mucho No los voy a... No puedo ni hablar de lo fuerte que está la música, bro No, la he abandonado Solo yo Yo no he mirado ni el precio, eh, bro Pero es que así somos Gasté 30.000 en la medusa Siguiente parada J.I.L J.I.L La... J.P.L Realmente 13 años, eh Bro, qué grande es esto, eh Bro, qué grande es esto Tú, tú, tú Otro outfit igual, bro A todos los sitios Que yo ahí pillo lo más feo Y me lo llevo para casa Solo para hacer directo, ¿sabes? Outfit para directo Ya está, ya está, no miro esto Que a mí la... Mira mal el chino Pero aconsejame, tío No voy a comprar nada Que no me indiques tú, ¿vale? Yo bailarito Sí, tío A partir de ahora Flow polito Sí, tío Pero para mí, ¿eh? Para ti A ti que te ven por el culo Es que es un poco raro, tío Es un poco... Nunca he sido flow polito Chat, flow polito Sí o no Vas a pedir todo esto Claro, bro Editado 100 minutos Hostia, a ver, es flow polito, tío Si yo se me anda ropa para mí O sea, tú me la sudas Hombre, ya, bro Que me tienes que aconsejar Mira, bro No está mal, ¿eh? Esto bien planchado, bro Está fresca ¿Pero hay un patano enrollo así para ti? Me parece bien, bro No tienes este color, ¿no? No Mi personal asesor Pero bueno, hago el truco del codo, bro Me lo pruebo en directo Si no funciona O el codo o el pito A ver Este creo que me tiene que ir bien Por cojones Sí, este me va bien Me lo llevo, chavales Me lo pruebo en el directo Bueno, no, porque no me puedo dudar Píllalo ya, cabrón Al final se pilla el polo del cerdo, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿eh? Literalmente el chinelo le digo Tírate un pedo Y en un minuto lo tiene preparado En un minuto tiene el pedo grabado, editado y renderizado Mira, chavales El flow del cabronazo este No me disgusta nada, ¿eh? Está básica por debajo Y la camisita esta La camisita esta me mueve Piensa que nos está viendo Baikalitos, ¿eh? Sí, sí, no, no Está con nosotros ahora mismo Charlie, di cuánto llevas sin f*** En el directo ahora mismo 25 minutos 20 minutos Róbase la bro Róbali el outfit a este cabrón Bro, qué guatas, tío Sí Se me va a llevar ya Se le ve fresco a mi pana, ¿eh? No tengo otra camiseta Pero creo que me la voy a llevar en esta Nada mal, ¿eh? Para tu edad Es que está muy arrugada, bro, ¿eh? Mira, chavales Llegalmente mi estilo de vida Forget the rules If it make you happy, wear it ¿En español qué significa? Fóllate los rulos Ahí Si te apetece Comete un coño Ahí está Ahí está mi panita El traductor Si aparece como la mía Pero rollo falsa ¿Cuánto vale? 7 pavos, chavales, mira Siempre me preguntáis ¿Cuál me llevo? Compraros este Mira esta 8 pavetes, ¿eh? Siguiente parada Maigal Aquí hice un vídeo entero O sea, de Primark En Navidad Comprándose, ¿verdad? Cuando regalé cosas Por la calle No sabéis lo grande que es esto Vais alucinar Parece un centro comercial Y es solo Primark ¿Por dónde, bro? Podríamos comprar alguna mierda Por ahí, bro Muchas gracias por esa sub, bro Viendo el futuro siempre Alex sigue en su misión De buscar el polo Definitivo ¿Qué? Mira, un patano, un corto ¿Cargo o qué? Un poquito de broma Son cositas, ¿eh? ¿Qué significa cargo, bro? Que se, es con otro tipo de pantalón, ¿no? Con bolsillos así a los lados O algo así Tampoco es tan barato Para ser Maigal No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Qué hijo de Arantur Qué mal huele, bro Huele en el directo y todo, bro Desde mi casa Se ha teletransportado del pedo Joder Lo leís, ¿no, chat? Pero 10 euros está de puta madre Pero es tibia sudadera Que en dos semanas Se te ha hecho pequeña, bro Y la odias Pero bueno Y tiene bolitas Y tiene más bolas Que un parque de bolas De niños pequeños Bro, la verdad Que es tan fresco Estos pantalones, ¿eh? Sí Pero que no es más rara, tío Ya, parece Le da otro color a la ropa Y todo Pero O te lo pillas tú O me lo pillo yo, creo, ¿eh? Si no lo pillas tú Lo pillo yo Bueno, flow veranito, tío ¿Sabes? No, no, no L, M Si no lo pillamos los dos Los dos Los Martínez Twins De pana, bro En el directo Los vestimos igual, bro Los Martínez Twins Los Martínez Twins Una L Pero si parece una S, bro, tío ¿Qué cojones? Yo veo XL y la veo pequeña Pero, escritamente, la XL esta Nada a mí No, no, no te va pequeña, bro Dos XL para mí, va Sí, sí, sí Dos XL, pues La XL para mí De un De húngar Diez euros Bueno, no está mal, ¿eh? Que por diez pavos no llevamos Piensa que ya me he comprado dos outfits de estos, ¿eh? O sea, el de Ricky Morty de mierda y este Qué grande es esto, bro, madre mía Bro, noventa céntimos Nada, me compro seis Qué locura, ¿eh? Yo también compro una segura Que me compro, o sea, me compro una y las tiro cada día Vienes cada día a comprarte unas chanclas Más calidad, ¿eh? Dos euros estas Bro, qué guapas estas, tío Bro, ¿no te rentan estas, tío? Bastante frescas, ¿eh? Bro, qué es coño, tío Vaya pedazo de mierda, bro Si lo has ido a enseñar a ese hombre Te digo, te rentan Sección de ricos, ¿eh? Dos euros aquí ya Nah, yo me las llevo, tío Estas, a ver Vale, vale Me renta Esto para combinar mi outfit, tío Nada, es que zapatillos no me gusta comprar de mierda, ¿sabes? O sea, unas zapas de nueve euros me duran dos días, te lo digo a enseñar ¿Me pillo esto de Hulk, bro? ¿Por qué no, tío? ¿Para hacer directo? No, 22 Ah, no, 10, lo han bajado ¿Me pillo este? ¿Os renta para los directos, chavales? Uy, tiene cajón No tiene ningún sentido Bro, si ves algo guapo lo compramos, ¿eh? Un fan, bro Yo ya tengo demasiados fans, tío Jaja Bro, para tu perra Para la perra de tu madre, bro Pero para la pana, bro Es super feo, bro Fresco, ¿eh? Es la de Minion, bro ¿Le iría bien esto o uno más grande? No, este de yo Madre mía, hay que vestirla entera Es humillar al perro, ¿eh, bro? Ya Es que si fuera invierno se lo compraría, bro Pero es que no ¿Qué pasa, bro? Un panito hemos encontrado, ¿eh? Un big fan ¿Dónde, bro? Vamos a por zapatillas, chavales Next stop Quiero unas New Balance No sé si las vamos a encontrar, ¿eh? Podemos buscar New Balance en el Google Maps, últimamente Voy a hacer la mejor acción que he hecho al menos hoy, bro Nooo Los que me he encontrado son para usted Ahí está Guárdelos A lo mejor sería un pedazo de forro Pero bueno, que lo disfrute, al menos Han cerrado una buena tienda de zapatillos Aquí hoy día una buena Entramos Zona zapatillense Hay bastantes tiendas por aquí La New Balance está A nada Y ojalá está abierta la Carhartt No sé si está abierta, tío Mi marca favorita, chavales Carhartt, patrocínenme La puta de favorita La putísima mejor marca, tío Literalmente outfit completo de lo que hablábamos Borra Carhartt Esta gorra la tengo Esta sudadera no, pero tengo una parecida Zapatillas New Balance Pero no quiero esas Quiero unas que vi ayer Que son como de skate Hola Hola, buenas Hemos encontrado el modelo Pero no están en el color que quiero ¿Cómo se llama el modelo? Vale, opción 1 Voten en el chat Está muy guapa, en realidad Opción 1 Y está como bien hecha, tío Está fresh, sí A lo mejor me necesita más la gris, bro Bueno, como te la veis A ver, zapatilloskis del chino Me gustan bastante Están bien, eh, bro Son un poco raras de delante Si me ha pasado con las New Balance Que la puntera es extraña, tío Me voy a pillar esto, chavales, también Estoy de acuerdo, pero no me desagradan de todo Es un flow raro No sé, también está en la otra tienda En Gran Vía, bro Mirad, este es el segundo outfit Gris Me gustan bastante, también Yo creo que está suavega o en blanco o en... Sí, bro, son tuyas o no? Son mías Pone tu nombre ahí Sí, m de chino Se han multado por ir en patinete, chavales Multa, ya no se puede ir, eh Ya no se puede... Literalmente los directos que hacía... Bueno, a lo mejor saldría corriendo de la poli No sé, eh ¿Tú? Si veo que el patinete tira y lo veo... Bueno, no sé Pero si te enganchan, tío... No creo, no creo Tranquilo Mientras me están poniendo la multa en directo Os suscribís a Full, ¿sabes? Y me la pago Ahí se hizo el chocas ¿Sí? Le llegó con una multa de Hacienda Y se la paga ahí al momento Y me empezaron a regalar Sub ¡Guau, qué buena! Se está acabando ya Las compridas Nos falta visitar la New Balance Grande Que ahí a lo mejor están mis zapatillas de los sueños Nada, sueños no Pero están las que queríamos El Sinar ya se ha pillado las tuyas Y yo todo esto Y nada, muchas gracias por esa suscripción No, amigos, opción 1 ¿Qué os parece? Lo sé Estoy un poco indeciso, la verdad Pero, ¿cómo hago para que salgan en el stream y todo eso? Ahora sí que... Es outfit exclusivo para hacer directos No hay más Outfit para estar de chile y de directos ¿Qué os parece? Siguiente outfit Alex Chine Se va a cambiar Hostia, bro, que te jade Lo presento, lo presento Y en la Fashion Week de esta semana Uno de los mayores El más esperado Alex Chine Puedes seguirme en Instagram Arrobanilojeda Que se quite los pantalones Están votando bien, bro Dicen que fue en piquete Creo que ahora, bro Deberías salir tú Con nueva adquisición de zapatillas Los tuines catalanes, bro Son zapatillas de 0,90 Dame una, dame una Que la enseño Tú en, 90 céntimos, chavales A ver, aquí la buena promo Ya sale, ya sale Vaya puta mierda Enseñame, pero qué parezco No sé qué pareces Son unas zapatillas controversiales Al fin y al cabo Controversiales Que pueden dar O mucho Bueno, como me haces Mira cómo se ve el ratón, bro Nahuel, si te sacas la cabeza Se te ve, mira, mira, mira ¿Con qué voy, chavales? ¿Qué queréis ver? ¿Parte de arriba o parte de abajo ahora? Tengo dos partes de arriba Y una gran parte de abajo Se están preparando Van a salir en breves Pantalones, pantalones Puntúen pantalones Bueno, chavales, pantalones Eh, ¿cuánto me ha habido? 40 pavos 45, creo Ciudaderas New balance Fresh Aquí estoy ¿Qué os parece? Se ve como muy negro No se distingue mucho con el fondo Bueno, bien, ¿no? Flow Bennett, ¿eh? Bien Cortavientos, finito A ver, te lo ponete así Se puede abrir también ¿Veis? Limpio Se abre hasta aquí 10, 10, 10 También Flow un poco carpintero Así, pum, pum Pero me gusta por la parte de arriba Detallitos Un compartimento De canguro De canguro Básicamente Qué guapo, tío Qué guapo, encantado Che, qué guapo Trasado de Versailles Espera, espera, mirate Ahora La otra Los panes No quieren una relación Si no es así Si no tengo esto Dame la bien Huirle como Me da un poco, me da un poco pequeño Grande, Susanita Susanita Tiene un gato Un gato Tiene un gato No, no, no No, no, no No ¿Qué está haciendo? Salva, hijo de puta Yo eso lo hacía de pequeño, tío Ya, ya no puedo Tío, me da miedo Que se me salte un parpadote Chavales 10 últimos segundos Gracias por estar en el directo Dale like al vídeo Nos vemos mañana No Dios